¡Jenny, Jenny, Jenny, Jenny! ¡Cali, vienes con toda la energía! ¡Vengo con todo! Es que los fines de semana te pone de buenas y aparte nuestro público también nos pone de buenas todos los días. Pero vamos a ver más de ti en este momento íntimo. ¡Vamos! Bueno, en este año, en el amor, pues no me fue como tan bien. O sea, tuve como varias desilusiones. Me alejé de alguien también con el cual, pues, estabas empezando a sentir cosas. Yo pienso que es porque soy como muy quisquillosa en eso del amor. La verdad, me fijo en muchos detalles, hasta en cómo camina, cómo habla, cómo se expresa, cómo huele. Llega alguien y ya no me gusta cómo habla, cómo es con las demás personas y digo, mejor ya no. Yo pienso que sí, todavía hay una esperanza, es lo último que muere y en este año yo siento que sí llega. Antes de que se acabe el año, sí llega. Sí llega, antes de que termine este año, falta un mes, Jenny. Hoy ya se termina noviembre, pero mira, aquí está un flechado que esperamos que sea el bueno de este año. Ojalá. Y de los que sigan. Tenga un poquito de suerte. ¿Cómo estás, Jan? Oh, de verdad que muy contento porque hoy sí me tomé el café, gracias. Qué bueno. Mira, mi amor, ¿tú cómo estás? Oye, Jenny. Saluda a tu flechado. Hola, Jan, ¿cómo estás? Chévere, chévere, como le expliqué hace rato a la señorita y a todo el público que está acá presente, ya me tomé el café y me siento como con más energía. Ahora sí vienes pilas para contestar todo lo que te vamos a preguntar. No, 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 sí, yo contesté mis preguntas fríos. ¿Qué te gustaría saber, Jenny? ¿Hace cuánto fue tu última relación? Mi última relación fue hace como cinco meses, algo así. ¿Y por qué terminaron? Bueno, yo soy del tipo de hombre que no me gusta comprometer a la mujer, no me gusta decir qué fue lo malo, qué pasó ahí, pero como todas las relaciones siempre hay problemas, siempre hay malos momentos y cosas que no nos gustan. Y puedo decir algo un poquito tácito que de verdad no le gusta a muchas personas, que no solo yo, sino a muchas personas, que es que la mujer a veces suele ser muy celosa y eso también asfixia, ¿sabes? ¿Y tú no eres celoso? No, para nada, eso sí. ¿Tú eres celosa, Jenny? Yo creo que a veces sí, poquito. ¿Poquito? Sí, poquito, pero no mucho. Más vale ser sinceros desde un principio. Sí, sí. ¿Emilio? Claro. A ver, esta pregunta es para el flechado. ¿Qué cualidades ves en Jenny? Imagínate, aparte de ser mujer, que ya con eso es maravilloso. Ella es una chica muy alegre, muy diferente a lo cotidiano. Es como que es ella, pues. Es ella simplemente. Una mujer que... No, no, y tiene algo que también es muy importante, que nos parecemos mucho. Lo que yo he visto en el programa, en las redes. ¿En qué se parecen? En que siempre tiene una sonrisa bien marcada. Y eso es muy lindo. Me gusta la persona alegre. Eso sí es cierto. Misana. Ah, bueno. Mi pregunta es para el flechado. Bueno, yo tengo poco tiempo aquí en el programa, pero lo que he podido ver es que Jenny siempre anda como coqueteando con el Fernando, diciéndose cositas al oído, o pasan y se tocan. ¿Eso a ti no molestaría? Que tú veas eso. Ajá, exacto. Que tú veas ahí en el cachete, por aquí, por allá. O sea, digo, la verdad, yo no nos hablábamos hasta hace poquito, como que empezamos a cruzar más palabras, pero es por cuestiones de trabajo. Obviamente lo voy a saludar en el cachete, pues, porque así nos saludamos aquí en México. O sea, llego y yo saludo a todo mundo, desde la entrada hasta acá adentro. Entonces no le digo nada de malo que llegue y lo salude en el cachete. No, no, yo no digo que lo saludes, pero en los cortes pasan, se tocan, se dicen cosas en el oído. Y eso para una persona... Pero Luis Fer ya no está aquí, se salió ayer muy enojado del programa, entonces... Ah, no, claro, pero yo lo estoy refiriendo a Jenny, pues que si a él le molestaría que Jenny hiciera eso y él lo viera. Bueno, en este punto, que yo quiero conocerla, quiero saber cómo es. Ahorita no me molestaría porque de verdad no sé qué tipo de relación tiene con él. Ninguna relación tengo con él. O sea, puede ser, no, bueno, relación puede ser de amistosa, de amistad. O sea, eso no tiene nada que ver, de verdad. Y tampoco me molestaría porque yo también soy así, yo abrazo a todo el mundo, saludo a todo el mundo. Entonces, soy muy extrovertido, entonces eso no tiene nada de malo. ¡Pau! Mi pregunta es para el flechado. En realidad vienes por Jenny y no por fama. ¿Por qué vienes por Jenny a pesar de su físico? Yo fui candidato al Mister Venezuela en 2016, fui artista de Sonic Music, trabajé en televisión tres años, no creo que sea por fama. De verdad sí vine por Jenny. Bueno, ¿qué te gusta de Jenny a pesar de su físico? ¿Cómo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de Jenny aparte de lo físico? Lo que pasa es que es como hay un dicho por ahí que dice el físico atrae y la actitud enamora. O sea, ella tiene físico y actitud te podrás imaginar. ¡Wilgie! A ver si es cierto. Jenny dice que según le gusta que le enamoren a la antigua y que no sé qué. Si tú le tuvieras que dedicar una canción, una, tú, ¿cuál le dedicarías? Bueno, o sea, me dijo un pajarito por ahí que a ella le gustaba mucho la banda. A mí me encanta La Ranchera, de hecho. ¿Y bailas banda? ¿Ah? ¿Bailas música de banda? No, 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 no bailo banda. Pero Jenny te puede enseñar, baila muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo podría cantar y podríamos bailar también. Pero cantas banda. Claro. ¿Por qué no? Que cante banda. A ver, a ver, Miguel. Hermano, ¿cuál sería tu cita ideal con Jenny? Yo soy un tipo de persona alegre, pero a la vez tranquilo. O sea, me gustaría en un café conversar para conocernos. Claro, en una discoteca, conversar luces, nadie se conoce. Bien ahí. Baja. ¿Qué van a ver? Oye, estuve platicando con Jenny, la verdad, si quiere enamorarse. Me lo dijo muy, la verdad, muy sincera. Me gustaría saber, a ella no le interesa la lana, ¿eh? Lo que todo el mundo dice aquí es falso. He platicado bastante con ella. Ay, qué oscilla, te vi desde aquí. Me gustaría saber cuál ha sido tu logro o tu mayor logro hasta ahorita en tu vida. Bueno, si hablamos por la parte artística, yo cumplí un sueño que fue para mí desde niño, o sea, yo quise cumplirlo, que fue ser cantante. Lo logré, logré entrar en una de las disqueras más importantes de Latinoamérica y fui uno de los 14 modelos más top del país en el 2016. Tienes que aprender a bailar banda, ¿eh? Si quieres salir con Jenny. Eso sí que digo. Eso es de ley. Oski, ¿por qué te estabas riendo? ¿Qué caras estabas haciendo? A ver, cuéntame. No sé, es que a mí dicen, mira, tienes razón a Jenny no le interesa tanto el dinero porque sigue enganchada con Luis Fernando y pues sabemos que Luis Fernando es una persona que sea muy millonaria, ¿verdad? Ahora, es la misma cartaleta de siempre. Él y yo ni nos hablamos, ni nos hablamos. Todos, o sea, no, eso es evidente. Todos los vemos cómo coquetean, cómo se ven a escondidas. Y es que ustedes lo hacen tan obvio. Ay, sí, Oski. O sea, es que tú tienes como que el mismo síndrome que últimamente rosa. Creen que tienen la verdad absoluta de todo, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que yo lo diga, lo digan 10 personas al mismo tiempo? Entonces, todos los 10 estamos locos y tú eres la que dice la verdad. Porque, o sea, obviamente me van a enganchar con él porque pues vine por... Qué raro, qué raro es que... Y no tienen con nadie más enganchar más que con él y quieren hacer chisme a fuerza. Qué raro es que Luis Fernando y tú fueron, no sé hace cuánto tiempo veniste por él exactamente, pero desde ese momento nunca los hemos visto igual de enganchados con ninguna otra persona. No es bastante raro y los dos siguen estando aquí y los dos los seguimos viendo. Muchas personas que han estado y han dejado de estar aquí siguen diciendo lo mismo. No puede ser que todos mientan y ustedes digan la verdad. Siendo que Luis Fernando y tú sí los hemos cachado en muchas mentiras. No tiene nada de raro. Tú cuánto tiempo... Y es como cínico eso, pero bueno. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en encontrar el amor con Alexia? ¿Un año o más de un año? Más de 100 portales. Entonces, no me puedo... Sí, pero lo encontré. No sé cuánto tiempo, pero sí fueron más de 100 portales. Con certificado y todo. Exacto, tiene su certificado. No quieres que yo encuentre el amor al tercero o al décimo. O sea, no hay un número. Pero si tú sigues teniendo cosas con Luis Fernando, nunca lo vas a encontrar en otra persona. Porque tal vez ya está ahí Luis Fernando y no lo quieres aceptar. No sé qué es. O sea, no sé qué es lo que pasa que te impide estar con él. Lo dije en mi momento íntimo. O sea, si no he logrado como engancharme con alguien es porque me fijo en muchísimas cosas. No voy a desperdiciar. No voy a hacer desperdiciar el tiempo a las demás personas con alguien que para mí no vale la pena. También no puedes poner pruebas que sean imposibles de alcanzar. Yo no voy a bajar mis expectativas nomás porque tú quieres que ya encuentre el amor y ya me vayas. Yo no te estoy discutiendo eso. Pero los que encuentran el amor no se van. Mira, aquí tenemos algunos. Luis, Giti, Fanny, Alexia, Luis Felipe, Marían. Siguen siendo parte de enamorándonos. Bueno, ya tenemos de una. Tenemos 14 parejas. Imagínense nada más. Eso está maravilloso. Maravilloso. Y 13 son oficialmente novios. Sí. El amor está en el aire. Está aquí. En enamorándonos. Amorándonos. Me encanta. Y es para que los contagien a los demás y encuentren. Ustedes contagian mucho a los amorosos, Oski, Alexia, con tanto amor. Exacto. Y yo le digo desde una perspectiva que yo viví. Yo mucho tiempo estuve enganchado con Alexia y no nos podíamos separar. Pero seguíamos y yo seguía a lo mejor recibiendo portantes, sintiendo cosas por ella. ¿Qué es lo mismo que está pasando a ti y le está pasando a Luis Fernando? Ustedes dos traen algo. Eso lo sabemos. Es evidente. O sea, no quieran engañar. Engañan al público, engañan a los amorosos, pero sobre todo se engañan a ustedes mismos y engañan a los flechados. El día que yo esté segura que siento a alguien por Luis Fernando, por quien sea, lo voy a aceptar y lo voy a decir abiertamente, porque creo que siempre he tratado de hablar con la verdad. Entonces, el día que yo esté segura, si realmente siento algo por él o por quien sea, lo voy a hacer. Y Basile está en tribuno o me tenga que ir o hasta me case, lo voy a hacer. Pero si no estoy segura... Ay, Jenny, sí queremos que te cases, Jenny. Queremos una boda aquí en Enamorándonos. Uy, imagínate, Carmen. Imagínate, ojalá y sí, Jenny. Juan Carlos Acosta, pues vamos contigo de una vez. Pues, Jenny, aquí no vas a encontrar el amor porque ya no viene por ti, no te conoce, no sabe nada del programa, ayer quiso hacer pasarela aquí, no sé si voltear a las cámaras, no sabía ni que se tenía que sentar en ese lugar, entonces me queda claro que jamás ha visto el programa y si no ha visto el programa, pues no te ha visto a ti. Es algo como muy lógico, ¿no? Obviamente tiene una capacidad para hablar mucho y tiene una lengua como muy hábil. Ayer dijo algo como, eres como una flor y no sé qué, tú te emocionas y te sabe como endulzar el oído. Ahorita nos enteramos más como de sus logros en la actuación o en el canto o en el modelaje, pero más allá de algo de él que nos impactara, pues como que no. Cuando se le pregunta, ¿qué admira de ti? Dice, pues que eres mujer, que sonríes y que sonríes igual que él. Entonces, no te conoce, no sabe nada de ti, no está interesado en tu corazón, no quiere una relación de pareja contigo, quiere cualquier otra cosa, menos eso. Ok, gracias, Juan Carlos. ¿Cuál es muy brillante? Bueno, pues mi querida Jenny, a partir de que tienes dos ojos, creo que lo que sí te admiro es que ya empiezas a poner como que tus límites. Entonces, efectivamente, no quiero que bajes tus estándares, porque el flechado, como tú eres muy visual, te puede llegar a gustar. Pero ahora, ¿qué te parece si te empiezas a ir más profundo y ver realmente si de verdad vienen por ti o solamente es por alcanzar la fama? Adelante. Juan Carlos sigue insistiendo en que no. Román Hernández. Escucho y veía el lenguaje corporal de Jenny y desde que escuchaba ciertas respuestas de parte de Jen, tú decías, no, yo no te veo tan emocionada en conocerlo. Entonces, yo lo único que digo es, sé muy honesta con tus sentimientos y muy honesta con tus convicciones. Creo que, como bien decía Padme, hoy ya tienes una claridad muy, muy específica de qué es lo que quieres en una persona. Hazle caso a tu corazón, pero también a tu cabeza, a tus convicciones y a tus valores. Gracias. Anelisa. La verdad, esta vez estoy en contra de lo que dijo el doctor Román. No me parece que estás nada emocionada. La verdad es que tú siempre eres así, eres… Ah, perdón. Estoy a favor de lo que dijo usted. ¿Quién, Román? Sí, yo no te veo nada emocionada. Realmente no sé qué estás haciendo aquí, porque sí sigues buscando a Luis Fernando y todos lo vemos. En los cortes te vas con él. Esta vez tu historia de que cuando lo encuentre y que me voy a casar y que… Espero que pase, de verdad, porque la única que te estás mintiendo eres tú, porque sí lo sigues haciendo. No lo busco, Anelisa, o sea, no tiene… Lo vemos, o sea, no nos puedes mentir si lo vemos, no nos mentes. Ay, qué bien, apenas si nos dirigimos la palabra. Ay, Dios, un besito también. O sea, porque se empeñan y se empeñan y se empeñan, si apenas si nos hablamos, ni siquiera nos hablamos. Ahorita, bueno, ya, sí, más o menos cruzamos palabras, ya nos saludamos. Bueno, la única que te mientes eres tú. Esa fue una de las razones por las cuales nos dejamos, nos alejamos. ¿Por qué? Para que la gente no inventara chismes y ni así, o sea, no pueden ver hablar a alguien porque ya… ¿Qué crees que les harán los chismes? Porque los ven juntos y porque se siguen hablando normal. Igual me la paso, no sé, con Pedro, somos amigos. Es que con Pedro no te hacen chismes. ¿Y por qué no me hacen? A ver, o sea, no pueden ver a una mujer y a un hombre porque allá traen algo. ¿Qué más tienes que deciros aquí? Es que por eso iba a decir, o sea, con Pedro te la paso el tiempo, pero nadie te hace chisme. ¿Quién te ha dicho que hagan con Pedro? Porque eso sabemos que no es cierto. Ahí está. Pero lo de Luis Fernández es cierto, todos lo sabemos. No, es lo mismo, es lo mismo. O sea, ven a un hombre y a una mujer, ay, ya traen algo. Ay, como no tienen por qué inventar muchos chismes. No, no es cierto, depende de la forma. Es el único que les quede Luis Fernández. Sí puedes tener amigos, nadie te está diciendo que no tengas amigos. ¿Entonces son amigos cariñosos? No, ni siquiera eso. Te estoy diciendo que apenas y nos dirigimos la palabra en el lista. Sí, lo vemos, Jenny, lo vemos en los cortes. ¿Qué ven? O sea, ¿qué ven? Cerrad, te veo cara de mala hoy. No, ya me tienden desesperados. O sea, ya inventas otros chismes, ya inventas otras cosas, la verdad. Y lo único que entendí aquí de este flechado es que ayer no tomó café, que hoy sí tomó café. Y la verdad es que, o sea, eso de que diga que una cualidad es que sonríe, que porque lo hace todo el tiempo. O sea, yo también estoy sonriendo todo el tiempo. Esa no es una cualidad que tengas especialmente. Jenny, creo que no es el tipo que tú buscas, que tú mereces, así que batealo, súper batealo. Jenny, ¿levantamos este portal? Vamos a levantarlo, Carmen. ¿Ya? ¿De pie? Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Híjole, tiernecito. Qué ganas de oír esas cancioncitas, así a gusto, con unos tequilitas. Tequilitas, yo, yo, que es el más abstemio que hay en este lugar. Tú sí, después no tomas puro café. Yo sí me voy a echar un cafecito oyendo esas canciones. A ver, Jenny. Jenny. Y luego, Jenny. ¿Esa risita es nerviosa o de qué, o cómo? A ver. No, no está. No, no está nerviosa. ¿No está nerviosa? No, no. También es doctor. También es enfermero, sí. Sí, sí. Jenny. Jenny. Yo creo que Jenny está entre el conflicto de que le dijeron que no. Si quiere. Si quiere. Muy bien, Jenny. Muy bien, Jenny. ¡Cita! Muy bien. Pues bueno, aquí lo importante es que sigan su instinto, así que se va a una cita. Vamos, mi querida Jenny. Juan Carlos Acosta. Espérame, Adrián. Vamos arriba. Juan Carlos quiere intervenir nuevamente. Jenny. Uy, uy, uy. por eso estamos como estamos ¿qué te gustó de este hombre? aparte de su físico, que me imagino que es lo que te llamó la atención la verdad Juan Carlos nada más el físico porque pues no lo conozco, por eso me voy de cita entonces sales con gente que solo te gusta el físico no, pero creo que ya lo conociste durante dos días sí está bien, pero creo que uno no se puede enamorar no te enamoras de una persona porque le ves el corazón a la primera cita y si de Juan, después de no sé cuántas citas y con ya una historia de vida con él no quisiste hacer nada, con José que saliste tres o cuatro veces, tampoco con él que dijo puras cosas sin sentido, te vas por eso estamos como estamos, es mi último comentario sobre ti, gracias pues sí, nada más me gustó el físico la verdad no lo conozco, a eso voy a conocerlo Jenny tomó su decisión, le gustó y se va de cita, pues ni modo, bueno Serrat, ¿también quieres aportar? ay, 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 a ver Serrat ¿qué pasa? Jenny, luego no quiero que me llames y me estés llorando de que no te gustó de que, ay, Serrat bloqueala ¿por qué no seguí tus consejos? porque no quiero no quiero que me estés llorando para empezar conme llorando por alguien no te conviene, no te conviene a lo mejor puede ser, o sea, uno es como dije, una persona no se puede enamorar o enganchar en dos o tres citas o sea, por eso lo va a conocer o sea, igual todos vienen igual a un portal y no lo conocen y les dan cita vas a conocer que él solamente toma café, es lo único que vas a conocer de él bueno, mañana te cuento qué más haces ok mañana no, el lunes bueno, sí, el lunes, el lunes el lunes, el lunes no te esperamos hasta el lunes pues Jean-Pierre creo que tienes que demostrar muchas cosas porque no muchos sí, yo creo que sí así que vamos gracias 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 por ver el video.